Este día 18 de enero recordamos el nacimiento y vida de Cary Grant. Nació el 18 de enero de 1904. Falleció el 29 de noviembre de 1986. Cary Grant fue un actor británico. Llegó a ser uno de los actores de Hollywood más populares durante décadas, no solo por su atractivo físico, sino también por su elegancia, su encanto y su agudeza. De él se decía que actuaba bien hasta de espaldas. Trabajó con muchas grandes divas del cine de Hollywood de su época, como Marlene Dietrich, Mae West, Grace Kelly, Marilyn Monroe, Rita Hayward, Katharine Hepburn, Sofía Loren, Joan Fontaine, Ingrid Berman, Ginger Rogers, Doris Day, Deborah Kerr y Audrey Hepburn, entre otras. El personaje de James Bond se inspira parcialmente en él. Según la lista del American Field Institute, está considerado la segunda estrella masculina más importante de los primeros 100 años del cine estadounidense. En los años 50, Cary Grant logró superar un arraigado alcoholismo a través de sesiones psicodélicas, convirtiéndose en un acérrimo defensor y divulgador del LSD en el mundillo de Hollywood. A lo largo de su vida, Grant llegó a casarse cinco veces, siendo su penúltima esposa la actriz Diane Cannon, mucho más joven que él y con la que tuvo su única hija, Jennifer Grant. Grant no quería que Jennifer trabajara en la industria cinematográfica, pero después de la muerte de su padre, Jennifer se hizo parte de su actriz. Parte de su filmografía. En 1932, Esta es la noche. En 1932, Hot Saturday, Sábado de Juerga. En 1933, El águila y el halcón. En 1935, Mi marido se casa. En 1936, Cásate conmigo si puedes. En 1962, Suave como el visón. En 1963, Charada de Stanley Dunning. En 1964, Papá Ganso, Operación Whisky. Y en 1966, Camina no corres, apartamento para tres de Charles Walters. Esto fue parte de la vida e historia de Cary Grant en el aniversario de su nacimiento.